Man, ok, wow, 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 increíble, increíble, no sé si saben de lo que estoy hablando, pero increíble, ya se los contaré, ¿cómo están, cómo están? Man, I'm excited, ok, porque es como cuando uno escucha una canción que te encanta cuando sales del estudio, and it's like, oh, wow, this is a hit, like, I just, I'm three episodes in on this show, I kid you not, I promise you, o sea, yo no soy el tipo de persona de, I'm just speechless because it is so good, this show, la serie de Ana, Ana, I know you're probably connected already, this is so good, this is so good, It's incredible, me encanta, me encanta la serie, si tienen que, pantalla, felicidades, a toda la familia de pantalla, felicidades, se votaron, vamos a traer a Ana para hablar con ella, pero para decirles algo de Ana, yo llevo viviendo en Los Ángeles, I've been living in LA for a few years now, unos cuantos años, y es de las personas que, she's just a powerhouse, es una mujer poderosa, en esta industria, en esta ciudad, pero se la ha ganado, because she's just an incredible human being, she's super real, not a bullshitter, super direct, super directa, super genuina, una actriz de primera, y le tengo mucho respeto, mucho cariño, I really have a lot of love for, for, for this woman, she's a huge inspiration, and I love that we're going to be talking to her, um, okay, let's see if she is on right now, so we can get this party started, I'm super excited about water coming out too, el sencillo, sale, ya, ya, ya va a salir, o sea, sale mañana, pero a las 9 pm hora Los Ángeles, eh, que son las 12, hora este, ya va a estar disponible en todos lados, um, Ana, let's bring you on! Hey, man, alright, here we go, here she is, here she is, let's go. What's up, what's up, o sea, mira por donde voy, mira por donde voy, escucha el audio, mira por donde voy, a ver. Yo, o sea, esto, déjame decirte algo, con toda la sinceridad del mundo, congratulations, this shit is so good, this is so good. O sea, tú y yo hemos hablado, y yo me acuerdo cuando tú me hablaste de este proyecto, antes de que, antes de que lo empezaran a firmar. Hace años, cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Exactamente, y eso es una cosa que yo tengo que decir de ti, porque a lot of people en esta, no solamente en esta ciudad, en esta industria, y tú los conoces, dicen que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, y por X o Y razón, no termina pasando, pero you are, like, my respect to you, like, this, not only did you do it, this is a standard, like, this is such a high standard for the type of content that we should be doing as Latinos, as just, this is amazing. Y la inclusión, la representación que hay all across the board, the relationships that you have. I'm rooting for you and homegirl. O sea, yo sé que papacito, papacito está cool, papacito está cool, me encanta el actor, me encanta la vibra, pero mi escena favorita, voy por el episodio 3, y hay una escena donde tú le estás haciendo sexo oral a esta chica. ¿Sí? Me cagué de la risa porque I just, you know, I wasn't expecting that, I wasn't expecting that. Como si le hicieras el dedito, ven, y te dice, está bien, pero sin dientes, por favor. Me encanta, me encanta, me encanta. So, yo quiero, pues nada, darte la bienvenida, gracias por hacer este live con nosotros. Yo te pido, por favor, que nos diga, porque mucha gente te conoce, obviamente, and you've done such incredible stuff, but I just want to know, yo quiero que la gente escuche de ti, los que no han escuchado, cómo fueron tus comienzos empezando hasta el punto que estás ahora, ¿me entiendes? Porque esta historia es basada en tu vida. No manches, Giancarlo, ya tengo cuarenta y tantos, o sea, vamos a estar aquí como cuatro horas, ¿o qué? Resume, resume. No, bueno, pues yo soy de Veracruz, empecé justamente bailando, me invitaban a bailar así a como pequeñas ciudades, porque yo tomaba jazz, y me invitaban a pequeñas ciudades de mi pueblo, de Veracruz, a bailar, y ahí fue donde me gustó el escenario, y después me di cuenta que no tenía la preparación suficiente, y dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces decidí estudiar actuación, y empecé a estudiar actuación desde los 16 años, en el teatro local, de ahí me fui a México, estudié la carrera de actuación, y empecé a trabajar como a los 18 años, ya empecé a actuar en televisión, en telenovela, y después empecé pues con cine, con teatro, con un poco de todo. También hay unos clips de la novela que sale en el show, que me encanta, y la firma de autógrafo. No manches, es que esa novela la hice en Perú, con Christian Meyer, es una escena real, es una novela que hice hace muchos años, que se llamaba Luciana y Nicolás, y sí, después me llevaban a firmar autógrafos en los supermercados, y era horrible, porque yo tenía mucho estrés de que no fuera nadie, y sí, me pasó que no iba nadie al autógrafo, y entonces me daba mucha pena, o sea, era muy, muy, muy penosa todas estas situaciones, que vivimos como actores, porque tú has vivido muchas cosas así también. Of course, no, I love it. There's a scene for everybody, for all my English speaking fam, that are with us. This series is incredible, and there's a scene where she's doing an autograph signing, in the series, and all these characters come up, and it's so relatable, and it's so real, it really does go down like that, and there's one guy, the dude that goes, that goes, you remember me? And he's like, ¿De dónde? ¿De dónde? He sees her like a deer in the headlights, and he's like, she's like, yeah, I do, and she's like, he goes, ¿From where? It's incredible, it's incredible, and yo, I'm in love with this, I really am in love with this. Muchas gracias. Estamos hablando, estamos hablando de, yo me acuerdo, obviamente, lo que hiciste en Nacho Libre, with Jack Black, which is one of my favorite, like, comedians, one of my favorite actors, of all time, in the comedy space. Yeah, you really changed, the way I viewed nuns. Yo nunca había, yo me sent, yo vi esa película, y yo dije, yo me siento horrible. Me gusta la monja. Es una monja, merece todo mi respeto, pero, yo creo que, muchos, muchos están sintiendo, lo que sentía yo, cuando estaba viendo, esa película, y la canción, Encarnación, están diciendo aquí, en los comentarios, pero, yo, you have done, some amazing stuff, even after that, even after that, and this show, familia, yo no lo estoy diciendo, los que me conocen, saben que yo, no hablo mierda. Se llama Ana, el show, porque están preguntando, que cómo se llama el show, se llama Ana. Se llama Ana, el show se llama Ana, y me encanta, como usas el nombre, lesbiana, como utilizas el nombre, lesbiana, hermana, marihuana. Exacto, exacto, I love it, yo, you're so, brilliant, you're amazing. Sí, el show se llama Ana, lo pueden ver por pantalla, a la gente que vive en Estados Unidos, o en Puerto Rico, y para toda la gente que vive en México, y Latinoamérica, lo pueden ver por Amazon Prime Video, o por Comedy Central, ya van a empezar los maratones, porque justamente el lunes, ya terminó de pasar el último episodio, entonces ya pueden ver la serie, por todas las plataformas. Oye, me voy a poner audífonos, porque te oigo muy bajito, espérame. Vale, vale. Pero puede ver algo a tus fans. So good, so good, I'm not even kidding right now, tienen que verla, o sea, y se van a acordar de mí, o sea, se van a acordar de mí. Oye, es que te oigo muy bajito, no sé por qué. Otra cosita que, que quiero, otra cosita que quiero decir, antes de, o sea, porque sé que no te podemos tener aquí todo el día, aunque quisiera, es que Ana es uno de los cameos, uno de los cameos en el video que va a salir del nuevo sencillo de Water, que ya estamos a poco tiempo de que salga. Así que gracias por, por mandarme ese videíto y por participar. ¿Eh? Canta un poquito de Water, de la canción. Baby, dame eso, que hace tanto tiempo, estoy como un desierto, quítamelo seco, 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 seco. Además, me encanta porque me gusta mucho lo que tú haces, y me gustó mucho la canción, y por eso quise estar en el video, porque el capítulo 3, es justamente de, de la serie de Ana, hablamos sobre la eyaculación femenina, y pues es un poco de lo que también estás hablando en la canción. Totalmente, el agua tiene mucho, mucho simbolismo, y la sensualidad va de la mano con el agua, and it's, it's delicious, it's incredible. Nosotros le hemos hablado aquí en lives, que hemos hecho, sobre el sexo oral, sobre el sexo en general, creo que es algo que, que no debe, no debemos de, we shouldn't have taboos when it comes to that type of stuff, it's something so normal, so natural, and I, I love that you touch on that in the series, and water is definitely, it has that subliminal message, a thousand percent, so, I just love it. What was, había, cuando estabas en la galería, en hacer el iPad, con la vagina, empiezas a hacerla así, and you're like, ay, yo quisiera tener un superpoder, de Squared, es un superpoder, todo el mundo puede, so, I thought that, I think it's awesome that you touch on that, yo estoy loco porque. Sí, gracias, sí, el Atari de panochas, es que, para la gente que no sabe, tú y yo somos muy buenos amigos, y somos, tenemos el sentido del humor muy parecido, nos podemos reír horas, de pura tontería, nos ponemos a ver videos de YouTube. This is, this is one of the people, one of my favorite human beings, one of my favorite human beings, I love you, I love you. Yo también. Tengo mucho, mucho aprecio, y mucho respeto, you are. Gracias. No, oye, pero a mí me, a mí me gusta mucho también, justamente eso, hablando de tu canción, que ya va a salir a las nueve, de la noche, y yo me voy a ver ahí. Sale a las nueve, sale a las nueve, porque sale mañana, pero sale a las nueve, porque a las nueve, de acá, hora oeste, es doce, y a las doce. Exacto, so, so yeah, a partir de las nueve, ya está disponible el video, you guys are going to be able to see, Anna cameoing in the video, amongst other friends of mine, that, you know, set present, que les agradezco full, and yeah, I just can't wait for everyone to hear it, and guys, I can't stress this enough, you gotta see this series, tienen que ver la serie Ana. Yo felicité a pantalla, antes de que te sumaras, porque siento que es una plataforma, que, o sea, después de ver, lo que estoy viendo en esta serie, they're just doing some great stuff, y el hecho de que no esté pensando, por contenido así, like, I just, I really love it, I can't say anything else, yo. ¿Y sabes qué? La gente ha respondido increíble, están, pantalla está súper contento con, con los resultados de Ana, porque, porque la serie, pues la verdad ha sido un éxito, y, 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 y muchas veces, subestimamos al público, de lo que quieren ver, o sea, la gente de verdad sí quiere ver historias, que, que no ves, no ves tan seguido en la pantalla, ¿no? Que estamos hablando de temas que pueden ser tabús, o incómodos, ¿no? Sobre, sobre las mujeres, sobre la sexualidad, pero yo creo que la gente necesita ver, ver cosas que, sobre todo en su idioma también, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo, mira, estábamos hablando de esto, hace, hace un poco, and I'll go from English to Spanish, I'll try my best, but, you know, yo siento que, hay una, hay una, hay una falla sistemática, en, en el, en el sistema en el cual vivimos hoy en día, en mucho, en muchos aspectos, not just entertainment, but education, churches, government, I mean, all across the board, no, no, la representación de, de la humanidad hoy en día, no se está viendo reflejada en nuestro sistema, es un sistema que en muchas ocasiones, it's outdated, it's not representing, the way humanity has evolved, so to see shows like this, que no tuviste miedo, porque yo quiero, I want to highlight something, tú eres, no solamente la protagonista, tú eres la productora, la creadora, la escritora, that is, that is crazy, that is crazy, that is crazy, that is crazy, tú eres alguien que, you know, besides being an actor, I love production, and I love writing, it's, it's not, it's not easy, so hats off to you, because it's, it's great, you know, y ver, ver shows, que no tienen miedo, de representar la verdad nuestra humana, you know, it's real, it's real, it's raw, I really did. Yo me acuerdo también, cuando te conocí, que me contaste de varias historias que tenías, y, a mí por eso me gusta mucho, o sea, el personaje de Papacito, justamente, también, representa mucho para mí, gente como tú, hombres como tú, que no tienen miedo, a, a mostrar, como una sensualidad, y, y ser también como sexualmente más abiertos, o sea, a mí me encanta que de verdad, no te da pena ni miedo, ser, quien eres tú, y que no te, o sea, eso a mí, de los hombres, me gusta muchísimo, se me hace súper, súper atractivo, y además, que, 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 que por lo general también al hombre, se le prohíbe, y se le, o sea, hay restricciones de, de poder mostrar tus sentimientos, y de, o sea, de tantas cosas que, tú haces en tu música, en la, o sea, lo haces todo el tiempo, entonces también por eso, este, creo que desde que nos conocimos, eso me llamó mucho la atención de ti, o sea, me acuerdo que una vez estábamos bailando, y yo decía, es que también, o sea, hombres que bailen, que se expresen, que no tengan miedo, como a esa, a esa parte está un poco femenina, ¿me explico? que muchos hombres, que muchos hombres, se, se, reprimen, ¿sabes? Totalmente, yo creo que, que es cultural, y, and it's just, it's just, miseducation, you know, it's miseducation, and, and association, and, you know, so I'm, I'm definitely in tune with that side of me, and thank you, I appreciate, papacito con S, ok, quiero que, tú eres papacito con S, con C, con T, con lo que quieras, el, el, el personaje en esta serie, tiene un tatuaje que dice papacito, y es con S, y dice, papacito con C, y dice, nada, si con S está bien, I love it, I love it, the writing is incredible, mamá, de verdad, de felicidades, gracias por platicar con nosotros, este ratito, y, se los recomiendo a todo el mundo, vean el show, no se pierdan el video de Water, y van a poder ver a Ana ahí, haciendo, monerías en la piscina, no, 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 yo te mandé narando, ¿qué te pasó por la cabeza, qué te pasó por la cabeza, cuando te estuviste haciendo el cameo, para el video mío, o sea, tú estabas en las olimpiadas, tú estabas en las olimpiadas, ¿cómo se llama el equipo de natación? En el nadado, en el nadado sincronizado, no sé si no utilizaste, pero, o sea, me dijo, me dice Giancarlo, oye, quiero que hagas un cameo para mi video, y yo, claro, entonces, haz algo de lo que sea con agua, y yo, ok, pues ya, me metí en la alberca, además, ya era noche, ya era un poco tarde, y puse unas luces ahí, y me acuerdo que los vecinos, o sea, han never dicho, esto está loca, porque me aventaba, y me reía sola, no, nada, ¡6 tendríamos! en like this girl for the cameo you're gonna see you're gonna see a snippet of it like she i thought she was in the in the olympics doing choreography in the pool i was like i was trying to be sexy and then i i couldn't i felt like really weird funny is sexy funny is sexy but then i was like sexier about a girl that is sexy and does and doesn't try to be sexy you know so yeah i was i was trying to be sexy and it didn't work so i was like i just i think i should be funny es como ese momento donde dije esto no está sucediendo me encanta me encanta oye entonces es tu primer sencillo que también a veces bien padre porque ana es una serie que es bilingüe un poco no que es una de una mujer que vive entre los ángeles y méxico y tú también tienes como en tu carrera y en tu vida este crossover donde tus canciones siempre tienen mucho spanglish donde haces muchas cosas para el mercado latino para el mercado americano cómo te ha sido cómo ha sido también para ti esto porque es un poco de también de lo que yo hablo y me imagino que también por eso te sientes identificado con la serie que es esta journey que todos los actores o la gente que viene a eeuu vive totalmente yo yo acabas de tocar un punto que no me había fijado pero yo creo que sí por eso me me identifico tanto con la serie cuando la estaba viendo porque es un reto para mucha gente para la mayoría de las personas buscar ese punto medio donde como latino te sientas identificado y a la misma vez como americano te sientas identificado es una línea muy larga ¿sabes lo que estoy diciendo? porque habemos muchos de nosotros como latinos que en mi caso yo nací y me crié en Estados Unidos pero mis raíces nunca las he perdido ¿me entiendes? y viajo o sea yo me paso mucho tiempo y me he pasado mucho tiempo en Latinoamérica viví en México seis meses o sea muchos de mis amigos o sea la mayoría son latinos ¿me entiendes? y encontrar ese punto medio no es fácil y siempre he tratado de representar esos dos lados de mí en todo lo que hago en todo lo que hago no solo la música pero los proyectos que hago en todo lo que hago y continúe a hacerlo porque a mí me encanta poder ser el puente de estas dos culturas que o sea yo siento que todavía falta mucho por educarnos a uno al otro ¿me entiendes? y entender cuáles son las similitudes entender cuál es la diversidad que existe dentro de la comunidad latina que no es lo mismo ser de allá que de acá que de allá que de acá pero pero hay hay cosas que sí nos unen ¿me entiendes? a pesar de los países y creo que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos y estamos aquí esas similitudes empiezan a salir aún más todavía y empiezan a hacerlas aún más ¿sabes? así que me encanta eso me encanta representar tanto mi lado americano y mi lado hispano creo que esta serie lo hace increíblemente esta canción Water también lo hace tan bien así que espero que todo el mundo disfruta espero que todo el mundo disfruta gracias Water, water, water yo quiero water, water yo quiero water, water yo amo yo estaba tratando mucho de eso en el show pero bueno voy a ver si me prestas entonces tu canción para la siguiente temporada lo dijiste aquí la música mía está a tu disposición siempre muchas gracias y escuchar nuestra música ahí así que muchas gracias Giancarna you already know you already know muchas gracias mami te mando un beso gracias gracias por acompañarme gracias thank you so much no se pierdan la serie Ana y no se pierdan a Ana en el video de Water que sale ya si les quiere familia alright thank you te mando un besito si quieres si quieres sácame de aquí o yo me voy para que te quedes despidiendo a la gente te mando besos gracias Dan chao ah my heart is full I love her so much she's incredible incredible espero que la hayan pasado bien no se pierdan water estamos a unas cuantas horas de que salga ya I'm so excited for this to come out for y'all to hear it do videos with it alright I'm telling you right now looking at y'all face to face kind of if you do a video with water I'm gonna repost it alright I'm gonna show love back show love I'm gonna show love back can't wait to see what y'all think about it espero que la disfruten hagan su videito no le voy a fallar lo voy a repostear tagueme y pues nada loco porque salga loco porque salga I love you guys gracias gracias por acompañarme this is before I get off this is a super exciting chapter in my career and in my life water is a song that's important to me what it means to me this is the first time I put out an English single and you know and it's just it's super exciting para mí que rico poder hacer música en inglés pero nunca abandonando esas raíces nunca abandonando el español nunca abandonando mi gente esto es un capítulo nuevo para nosotros una etapa nueva para nosotros en mi carrera en mi vida gracias por acompañarme en esto espero que la disfruten y pues nada se les quiere vale pendiente water ya casi sale chao